Bueno, muchas gracias Anabel, Alejandro por la invitación. Para los que no me conocen, soy Gustavo Valvis, sexto DAND de Taekwondo ITF, ex preparador físico de la selección argentina de Taekwondo. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo manejar la entrada en calor. Yo creo muy importante que las entradas en calor, como los trabajos que se hacen post-competitivos, deben tener un protocolo para que el atleta pueda manejarse de manera individual y liberar a los entrenadores de tener que estar haciendo eso con ellos. Así que me parece muy importante que empecemos a trabajar sobre protocolos, en este caso la entrada en calor, para primero garantizarnos que el atleta tenga, o sea, a la hora de entrar a hacer la actividad, las mejores prestaciones sin ningún tipo de riesgo de lesión. Y en segundo lugar, para liberar a los entrenadores de esa tarea. Bueno, después de los conceptos que fuimos desarrollando, lo primero que vamos a trabajar con estos dos monstruos, Neil Walvers y Lucas Turner, es la movilidad articular. Todo movimiento en Taekwondo necesita no tener restricciones a la hora de ejecutarlo, así que una buena movilidad nos va a garantizar justamente eso, que no tenga restricciones. Vamos a comenzar con el tren superior, vamos a continuar con la zona media, la cadera, para terminar así con el tren inferior. Es importante aclarar acá que cuando nos estamos moviendo, la velocidad de ejecución tiene que ser algo rápida, porque la demanda del movimiento después va a ser rápida y explosiva, con lo cual todos los movimientos que hagamos tienen que ser algo rápido, y no muy largos, no muy extensos. Una vez que terminan de mover todas las articulaciones, van a ir con una movilidad un poco más comprometida de la pierna, como les dije antes, movimientos rápidos. Contrariamente a lo que muchas veces creemos que una buena movilidad se consigue con movimientos estáticos, en Taekwondo necesitamos, por la demanda del gesto, la demanda de la acción motora, necesitamos movimientos rápidos. Bien, con respecto a la flexibilidad, es importante destacar que los movimientos que vamos a hacer son del orden dinámico-balístico, que quiere decir que vamos a hacer movimientos activos, porque la demanda del movimiento así lo requiere. Un movimiento de carácter estático no genera la activación, o no ayuda a que mantengamos una activación de alta intensidad, con lo cual los ejercicios van a ser dinámicos de carácter balísticos. Con respecto a la activación de la zona media, es importante saber que la zona media es el nexo entre los trenes superior e inferior, que toda restricción de movimiento, ya sea por falta de fuerza o de control de la misma, nos va a generar un movimiento deficitario. Con lo cual, después de la movilidad, es importante hacer una activación de ese núcleo, que nos va a permitir un buen continuum de movimiento desde y hacia los trenes. Bien, con respecto al reconocimiento abdominal, lo que vamos a hacer es un abdominal fijando los talones al suelo, la punta de los pies hacia arriba. La idea de este ejercicio es mantener fijo el diafragma, el transverso del abdomen y los músculos perineales. Bien, luego del reconocimiento abdominal, hacemos un reconocimiento a nivel lumbar, acá el objetivo es que levanten piernas y troncos simultáneamente, la velocidad de ejecución, como dije, no muy lenta, lo más rápida que puedan hacerlo. Y acá es importante la reducción de las escápulas, y fijar el piso pélvico al suelo. Yendo un poquito más hacia adelante, en lo que es la activación abdominal, vamos a tomar el ejercicio anterior y le vamos a agregar una dificultad de carácter coordinativo. Ahora, lo que ellos están haciendo es la misma contracción sumado a la fijación de la pierna al suelo y una abeducción de la pierna contraria. En este caso, entonces, la orden cerebral tiene que dividirse en tres, ¿sí? Una es para fijar el pie al suelo, la otra es para hacer fuerza con los músculos abdominales, y la tercera para abeducir la otra pierna. Bien, yendo un poquito más hacia adelante, con la activación de los músculos para vertebrales y lumbares, acá estamos viendo un ejercicio de carácter coordinativo más complejo, en donde tienen que no solo subir y bajar el tronco, sino también hacer una patada de crawl con los miembros inferiores y un nado de pecho con los miembros superiores, con lo cual, como dije anteriormente, las señales del cerebro son mucho más complejas. Planchas activas de A2, agregándole el condimento de coordinación, mano a mano, pierna a pierna, enfrentado al compañero, mano a mano, pierna a pierna, con desplazamiento, con lo cual ahora estamos también agregándole desplazamiento, coordinación del tren inferior y tren superior cruzado. Equisicios de activación neuromuscular, que por un lado tengan una emisión de frecuencia alta, y por el otro tengan también la elevación de los brazos por encima de la cabeza, asegurando así también la activación del sistema simpático, y que nos permita, como último ejercicio, estar listos ya para lo que va a venir después, que es la parte más técnica del movimiento. Estamos mostrando acá la adaptación de un ejercicio dinámico, que es una vitalización con despegue, más rotación, con la implementación de un disco. ¿Qué nos permite el trabajo con sobrecarga? Es tener el techo más alto. Cuando nosotros trabajamos con el propio peso del cuerpo, nos adaptamos más rápidamente. Cuando ya le colocamos una carga, la adaptación es continua. Bien, y por último, y por último ya habiendo hecho la movilidad, la activación de la zona media, la activación neuromuscular, vamos a ir ya puntualmente a los movimientos que la actividad nos requiere, en este caso el taekwondo, con gestos que se ven en los combates, en las luchas. Vamos a utilizar los más comunes, para que sobre la ejecución, lo puedan hacer de la manera más segura y efectiva posible. Bien, es importante aclarar que la entrada en calor siempre debe contribuir a cubrir la demanda motora. En taekwondo, los movimientos son de carácter veloz, explosivos, con una demanda de estimulación cerebral de más de 50 Hz. Así que todos los ejercicios que seleccionemos en nuestra entrada en calor, tienen que apuntar a cubrir esa demanda. Por último, quería despedirme. Espero que les haya servido de algo todo lo que estuvimos trabajando, de lo que estuvimos hablando. Es importante que, como instructores o como atletas, aprendan a preparar protocolos de entrada en calor, porque eso les va a facilitar muchísimo más el trabajo y va a hacer que el mismo también sea de carácter más ágil. Espero que nos veamos pronto para una nueva emisión de este bloque de preparación física. Un abrazo grande para todos.